Pertenecemos a un grupo de personas con diabetes, tanto niños como adultos. Somos un grupo creado desde Ushuaia hace 12 años y hace 4 años estamos funcionando acá. La realidad con los CEF creo que es más que conocida por todos, por el hecho de la falta de pago que tiene la obra social para con las farmacias. El tema es que este asunto se agrava mucho más a partir de hace una semana y media donde las farmacias convenidas no nos proveen los insumos, porque la obra social de los CEF no los tiene, nos derivan con algunas insulinas o tiras reactivas o otros insumos para los sensores de freestyle que no los tienen, nos derivan y las obras sociales convenidas no nos reciben las tarjetas, las recetas, perdón, no nos reciben los pedidos porque si no me los querés expender, pedímelos. Y dicen que si somos de OSEP no nos dan nada por la deuda que tiene OSEP para con las farmacias. La situación con OSEP es histórica, como te decía en un comienzo, pero la gravedad de esta situación hace una semana y media. Una mamá fue el día viernes a OSEP para hablar con el delegado que es Cristian, que es funcionario, y le comunicó que las insulinas que ella necesitaba para el niño las iban a proveer y se iba a solucionar después del día 20, que creo que es hoy 20. Y la pregunta es, ¿qué hacemos los pacientes que no tienen la insulina y no pueden esperar? Por eso se crea este grupo y nos vamos ayudando entre nosotras. El miércoles es la promesa de recibir. La palabra, sí, de Cristian, el funcionario de OSEP que nos atendió muy amablemente, que lamentablemente él hace lo que puede desde su lugar, porque si obviamente un expediente con una licitación pública sigue dando vueltas en el circuito administrativo, se nos demora mucho más la entrega de los insumos.